La botella es una botella de... ...y aquí lo que se vende más son los pañalitos... ...pues camisetas, toros, toritos... ...las fajitas... ...los carceles, las camisetas... ...las fajas, los pañuelos... ...camisetas también, suaderas... ...botas de batalla, para las fiestas... ...tambores... ...las camisetas... ...guitarras... ...sobre todo la del cártel del año... ...los burritos toquen ríos este año... ...los giris vienen a por su traje completo... ...bueno, giris yo le llamo al que no tiene ni zorra idea de Pamplona... ...pues no sé... ...el conjunto, el pantalón, la camisa, el pañuelo y el fajín... ...lo normal... ...y luego los demás son clientes turistas... ...los giris, los que son los pañuelos... ...los que es fajines, pantalones, camisetas y pañuelos... ...y luego lo mismo se pueden llevar a ser recuerdos de Pamplona, de porcelana... ...pues camisetas y postales, sobre todo... ...camisetas... ...todo y todo lo que tenga algo con un toro... ...o de encierros... ...pues unos imanes o llaveros... ...que habrá 5.000 artículos diferentes... ...todoro, porque ya la tienen la cara...? ¡Tipos de puta! No... ...habís que no... No, tampoco hay aquí... Gracias.